¡Friando como las estrellas más grandes en el universo! ¡Estrellita Santa Rosina! ¡Claro! ¡Ella es Rosa Trujillo Mori! Amiga cantinera, atráigame dos cervezas ¡Salud, salud, salud! Yo quiero emborracharme y para olvidar mis penas ¡Levanta los vasos, todos, todos! Por él ando tomando, él es el culpable Culpable de esta desgracia, por eso quiero tomar ¡Vamos, vamos! Él era mi vida, a mi ángel de mi existencia ¡Jajajaja! 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 Por eso odio que él vivía, a mi vida ya no es vida ¡Jajajaja! ¡Hay amores inolvidables! Desde el día que te fuiste, mi vida ya no es vida ¡Jajajaja! Tristes son las despedidas Cuando uno esté enamorado ¡Ya no llores, estrellita! Cervecita, cervecita, tú eres mi bien amigo ¡Jajajaja! Dicen que eres veneno, acabo pues con mi vida ¡Jajajaja! ¡Y él me dice salud! ¡Hala! Tomando estas cervezas, olvido estas mis penas ¡Jajajaja! 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 Este fracaso que tengo ¡Vamos ahora! Cuando se pierde a un amor Solo llorando quieres estar A veces tomas para olvidar Porque el recuerdo te hace llorar ¡Toma tu chela! Cuando se pierde a un amor Solo llorando quieres estar A veces tomas para olvidar Porque el recuerdo te hace llorar ¡Salud, salud! ¡Rucio Manrique Paredes! ¡Siempre! ¡Voltable! ¡Debón! ¡Una gran y parte! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se hace presa! ¡Echale! ¡Vamos David, vamos! ¡Baila, baila, así, así, así! ¡Pinza pañadito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailando, bailando, así, así! ¡Eh, eh, eso sí! ¡Ah, ah, ahora sí! ¡Gracias a nuestros amigos TSG y Cargón Producciones! ¡Suavecito, mami, suavecito! ¡Póngale sabor! ¡Póngale mucho amor!